Música Sonido a dos mil Tarapoto Música Ya son las seis de la mañana Yo te esperé toda la noche Tú bajo la lluvia te esperé Creyendo que tú me amabas Desde muy sola me quedé Al ver que nunca llegaba Bajo la lluvia te esperé Creyendo que tú me amabas Desde muy sola me quedé Al ver que nunca llegaba Música 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 Muchas gracias por elegir volar con la TAM Para su seguridad les solicitamos que permanezcan tentados hasta que la señal de cinturones se apague y su fila sea llamada a desemarcar Eviten aglomeraciones en el pasillo y no olviden que el uso de mascarillas cubriendo nariz y boca es a un obligatorio Asimismo habrán con cuidado los compartimentos superiores ya que el equipaje pudo haberse movido durante el vuelo Y teniendo la precaución de retirarlo utilizando las manos Al bajar por favor asegúrense de llevar todos sus artículos personales y de no dejar mascarillas, guantes o residuos dentro del avión Desde ahora pueden usar sus equipos electrónicos con normalidad Recuerden que con el beneficio de nuestro programa de la TAMPAS acumularán vías y podrán volar cada vez más Esperamos tenerlos a bordo en su próximo viaje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!